Hola que hace gente de youtube soy Bichitorfen y en este video vengo a traerles un video, un tutorial que me han estado pidiendo durante muchísimo tiempo Un tutorial que me han estado pidiendo bastante y es nada menos y nada más de como hacer tu propio aldeano 100% personalizado Tu propio aldeano custom con los tradeos que tu quieras, como tu quieras Y este video va a ser un tanto especial ya que no va a ocurrir dentro de minecraft sino que aquí Y se preguntarán que lugar es este Bichitorfen a donde nos has traído Esto es uno de tantos generadores de minecraft, para ser más específico un generador de aldeanos Esta página al igual que otros generadores que existen sirven para que tu llegues aquí, pongas las variantes que tu quieras Y automáticamente la página te va a entregar el comando para generar eso que tu creaste En este caso es para generar aldeanos, para crear aldeanos customizados Como ya dije anteriormente al igual que este existen muchos otros generadores Así que si veo que este video es muy apoyado, si veo que ustedes en los comentarios me piden que haga más sobre esto Pues les voy a enseñar tutoriales sobre más generadores de minecraft Para que vean todos los usos variados y útiles que tienen estas bonitas páginas Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el video Para comenzar primero tenemos que entrar al link que está en la descripción del video Y les va a cargar esta bonita página Aquí como ya es costumbre les voy a explicar detalladamente para que sirve cada una de las opciones Para que ustedes ya sean capaces de usarla Para comenzar aquí el custom name bastante sencillo, bastante fácil Aquí es el nombre que quieren que tenga su aldeano En este caso yo por ejemplo le puedo poner nombre prueba Para que sea pues un aldeano de prueba Después la profesión, que profesión quiere que tenga su aldeano Que ropa quieren que tenga el aldeano En este caso todas las profesiones están en inglés Pero les voy a dar una traducción rápida Para que las entiendan mejor Aquí farmer es granjero Fisherman es pescador Shepherd es pastor Aquí Fletcher es el flechero El de la mesa de arquería Aquí librero Cartógrafo Clérigo Armorer Que sería herrero de armaduras Weapon smith Herrero de armas Tools smith Guerrero de herramientas Después butcher Que es carnicero Leather worker Que vendría siendo el peletero El mazón Que es como el constructor Y el nitwit Que es el que no tiene oficio El aldeanito verde En este caso yo lo voy a dejar en farmer Que es granjero Que es el aldeano que tiene su sombrerito Queda bastante bonito Aquí el nivel Como recordarán los aldeanos en minecraft Tienen niveles Ahora en las últimas acusaciones Tienen como una piedrita Que demuestra que nivel es el granjero Aquí pueden elegir Desde el más sencillo Que sería novato Pero aquí si lo ponen en novato El aldeano no va a tener tradeos Así que no lo pongan en novato Si quieren que el aldeano tenga tradeos custom Tienen que ponerlo desde aprendiz Hasta maestro En este caso por ejemplo Lo voy a poner en maestro Que es el rango más alto Por así decirlo De los aldeanos Después el bioma De que color quieren que sea nuestro aldeano Ya saben que ahora los aldeanos Dependiendo del bioma en el que aparezcan Es el color del que salen Por ejemplo Los del plains Que son praderas Son los aldeanos comunes y corrientes Los cafecitos Después Los del desierto Por ejemplo Tienen ropa naranja Como del desierto Aquí ustedes ya pueden elegir Qué tipo de aldeanos quieren En este caso yo elegí Los de la jungla Que me gustan muchísimo Y aquí tenemos Cuatro sencillas NBT tags Para los aldeanos Que es invulnerable Si quieren que su aldeano Sea indestructible Aquí ojo El aldeano En modo creativo Vas a poder golpearlo Pero si estás en modo survival No va a sufrir Ningún tipo de daño Aquí yo lo voy a poner Invulnerable Para segurarme De que ningún jugador lo mate Después persistencia Si quieren que su aldeano Nunca desaparezca Nunca despaune Pues le vamos a poner que sí Después Silent O silencio Si quieren que su aldeano No haga ruido Se quede en silencio siempre Que en este caso Lo voy a poner silencioso Y por último No hay Esto sirve para que El aldeano No tenga mente No tenga cerebro El aldeano no se mueva El aldeano no le afecte La gravedad El aldeano no puede ser empujado O sea es para que el aldeano Quede quieto Estático En el lugar que lo pongan Para siempre Yo en este caso Lo voy a activar Para que vean Cómo es que funciona Aquí es donde ya entramos Con el primer tradeo Del aldeano Aquí elegimos Qué objetos va a comprar Pueden hacer que el aldeano Compre En este caso Vamos a ponerle Que sea lingotes De hierro Ahí está Iron ingot Cuántos Que por ejemplo Compre cinco lingotes Y qué va a dar a cambio De los lingotes Pues por ejemplo Que les dé Una armadura Por ejemplo Una armadura De hierro Y aquí Ahora pasamos Al punto de aquí arriba Qué viene siendo Cuántas veces Quieren que el aldeano De este tradeo Antes de bloquearse Ya saben que los aldeanos Comunes y corrientes Si tú les tradeas Muchas veces La misma cosa Te terminará bloqueando Ese tradeo Pues en este caso Funciona exactamente igual Aquí es cuántas veces Va a poder tradear esto Antes de que se bloquee En este caso Tiene un número enorme Yo en este caso Lo voy a dejar en cinco Nada más para que vean Cómo es que funciona Pero ustedes ya lo pueden dejar En el número así altísimo Para que nunca De los nunca Se le acaben los tradeos Después aquí Si quieren que les dé Experiencia A los jugadores Al tradear Si la casilla Está marcada No les va a dar Experiencia Pero si la desmarcan Los jugadores Sí van a obtener Experiencia Aquí les recomiendo Que lo dejen Marcado Para que los jugadores No estén farmeando Experiencia De sus aldeanos Después aquí debajo En este caso Yo elegí que diera Un Iron Chessplate O sea Un peto De hierro Aquí pueden elegir Si su peto Va a tener un nombre Modificado Por ejemplo Que diga Peto Especial Y un lore Aquí también La página te permite Crear lores Para los Petos Como dije Los generadores Son muy cómodos Son muy útiles Tanto para nuevos En los comandos Como para gente Que ya sea experta Así que aquí Por ejemplo Podemos ponerle Para tutorial Por ejemplo Aquí eligen Qué encantamiento Quieren que tenga Aquí eligen Qué encantamiento Quieren que tenga Por ejemplo Le voy a poner Irrompible 3 Y aquí ya quedaría El tradeo listo Para el aldeano Que este aldeano Lo que daría es que El aldeano obtiene 5 lingotes de hierro Y después te va a dar Un peto de hierro Aquí si quieren agregar Otro tradeo Le ponemos aquí En new trade Y aquí se vuelve a generar La misma página Aquí por ejemplo Si quieren que sea al revés Que el aldeano compre Petos de diamante Y que a cambio Te dé diamante Será como un aldeano Que te descraftea cosas Por ejemplo Que te dé 5 Por ejemplo Después aquí el tradeo Ponemos por ejemplo Que este tradeo Si sea para siempre Que no se bloquee Así que lo dejamos En el 1900 Quien sabe que tanto Y que igualmente No de experiencia Y aquí ya tendríamos Dos tradeos listos Que sería Un tradeo El aldeano Compra lingotes de hierro Y te paga Con un peto de hierro Y aquí el aldeano Compra un peto de hierro Y te paga con diamantes Y así pueden seguir Agregando tradeos Infinitamente Pero yo en mi caso Así lo voy a dejar Para el ejemplo Después bajamos más Y aquí la positioning Que vendría siendo Donde quieren que su aldeano Aparezca Si aquí lo ponen En relativo No tienen que cambiar Estos números Y el aldeano Va a aparecer Automáticamente Donde ustedes estén parados Pero si ustedes Quieren que el aldeano Aparezca en un lugar Específico Por ejemplo Ya tienen las coordenadas En donde quieren que aparezca Pues lo van a cambiar A absoluto Y aquí ustedes ponen Las coordenadas Donde quieren que su aldeano Aparezca Por ejemplo En 10 63 5 Y el aldeano Va a aparecer En esas coordenadas Yo les recomiendo Que lo dejen en relativo Y lo cambien aquí Todo a 0 0 Y el aldeano Va a aparecer Justamente donde ustedes Estén parados Después Add motion To the village Aquí es Esto de motion Sirve para que el aldeano Al aparecer Se mueva un poco Esto la verdad es que No afecta para nada Al aldeano El movimiento Es súper rápido Y hasta a veces Llega a ser imperceptible Así que aquí Les recomiendo Que lo dejen en 0 Incluso si lo cambian Seguro que no van a ver Prácticamente ningún cambio Así que avanzamos Al último Que viene siendo Add rotation To the village Aquí es La rotación Hacia donde quieren Que esté volteando Su aldeano En este caso El número de la izquierda Es que tanto quieren Que esté rotando En horizontal Por ejemplo Si quieren que esté viendo Hacia la derecha Hacia la izquierda Lo que ustedes quieran Aquí van agregándole Al número Van restándole Dependiendo De donde quieran Que el aldeano Este volteando Y aquí la X rotation Es en vertical Por ejemplo Si quieren que el aldeano Este volteando A ver hacia arriba Si quieren que esté Volteando hacia abajo En este caso Lo voy a dejar en ceros Para que el aldeano Aparezca volteando Hacia un punto Predeterminado Y así Quiero que voltee A la derecha O a la izquierda Y aquí ya para acabar Eligen si quieren Que tenga algún efecto De poción su aldeano Por ejemplo Que tenga absorción Que tenga hambre Lo que quieran Aquí la verdad Es que no le veo Mucho uso Porque después de todo Mi aldeano es inmortal Es indestructible Así que no tiene sentido Poner en ningún efecto A lo mejor nada más Por las burujitas Pero yo en mi caso Pues no le voy a poner nada Y ya por último Le dan en generate command Y como pueden ver Aquí debajo Se acaba de generar Un comando Y este comando Es lo que me va a dar Mi aldeano Aquí simplemente Lo copiamos Que ya puede ser Marcándolo O apretando aquí Así de sencillo Lo copiamos Ahora pasamos A nuestro minecraft Y ya que estamos En nuestro minecraft Ahora tomamos Un bloque de comandos Aquí nota El comando Lo pueden hacer Tanto en el chat Como en el bloque De comandos Pero si ustedes Hicieron un aldeano Con un comando Con un comando Muy largo En el chat Les va a dar error Por ejemplo Aquí me da error Al ponerlo en el chat Así que les recomiendo Que siempre usen Un bloque de comandos Para poner a su aldeano Porque en los bloques De comandos Es segurísimo Que no les va a dar error Aquí ya Pegamos Damos enter Y ya nada más Aquí con un botón O con lo que yo quiera Le damos señal De redstone A nuestro bloque Y como pueden ver Me acaba de generar A mi aldeano Que en este caso Me lo puso volando Ya si me vuelvo A la página Puedo cambiar las coordenadas Para que aparezca Un poquito más abajo Para que no pase esto Pero como pueden ver Aquí el aldeano Si lo abro Me da justamente Lo que yo Le puse Que es Por 5 de hierro Un peto Que tiene Un lore especial Que tiene Un nombre especial Y que está encantado Y de hecho Si probamos aquí Con lingotes de hierro Como pueden ver Recuerden que yo A este peto Le puse que solamente Me lo de 5 veces Y luego se bloquee Así que Tradeamos 1 2 3 4 5 Y como pueden ver El tradeo ya quedó bloqueado Ya es imposible Seguir tradeando con él Por mucho que lo intente Ya no puedo volver Ya no puedo seguir Tradeando petos de hierro Y ahora si probamos El otro tradeo Que era Las armaduras de hierro De diamante que diga Como pueden ver aquí Puedo seguir tradeando Todas las veces que sea Y este tradeo No se va a bloquear Nunca Porque le puse Muchísimos usos Y bueno señores y señores Este ha sido el tutorial Por este video Espero lo hayan disfrutado Espero que les sirva muchísimo Que hagan sus propios Aldeanos personalizados Para sus servidores Para sus mundos de Minecraft Para sus realms Con amigos Y no olviden dejar En los comentarios Si quieren más tutoriales Sobre generadores de Minecraft Porque aún quedan Muchísimos generadores Muy útiles Que les van a servir Mucho para sus servidores Así que ya saben No olviden dar like Suscribirse Si no lo han hecho Los veo la próxima semana Con otro tutorial más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!